El tema en Cuba que definitivamente ha capturado la atención alrededor de las transformaciones que se están haciendo y yo pienso que en general el panel dio una perspectiva optimista respecto a los avances que se han logrado a partir de toda la reflexión que se ha hecho sobre el modelo económico cubano, la importancia de consolidar los consensos para poder llevar adelante, pero también creo que fue consenso, que estos son procesos que llevan tiempo, que son complejos, que hay elementos desde el punto de vista interno en los que se presentan dilemas de políticas no fáciles de solucionar en el corto plazo y también se destacaron las limitaciones externas, los factores coyunturales y los factores más estructurales que hoy están impidiendo el avance del nuevo programa económico. Bueno, ha habido un restablecimiento de las relaciones, pero como también se aclaraba, es el inicio de un proceso de normalización o más bien de comenzar a reconstruir una relación y yo pienso que la ganancia política para ambos países es que a pesar de nuestras diferencias se puede dialogar y avanzar sobre la base del respeto mutuo, la autodeterminación y el derecho a la soberanía y que definitivamente estos pasos que deben culminar, como nosotros reiterábamos, con el levantamiento total del bloqueo. Yo creo que hay mucha gente en Estados Unidos que apoya esto y el propio presidente Obama lo ha reclamado y Cuba reitera su posición con el apoyo de toda la mayor parte de la comunidad internacional en Naciones Unidas de que definitivamente estamos esperanzados, optimistas y se está trabajando por ambas partes para lograr este objetivo el objetivo de levantar el bloqueo que es lo que podría crear las condiciones para restablecer realmente relaciones económicas entre nuestros dos países.